En los ministerios, por ejemplo, hay presión hacia los empleados. Y no es raro, pues, si usted vio que cuando se vinieron a inscribir los candidatos presidenciales y diputados de Norvidea, eran empleados los que andaban ahí en horas laborales. Ahí andaban. Y ahí están las imágenes. Incluso los spots televisivos que hicieron. Empleados. Entonces, a veces cuando uno habla con la verdad, me preguntan si yo no tengo miedo. Y me han dicho mucha gente, mire, ande seguridad. Concurro a esa pregunta que le hacen para preguntarle y se mantiene firme su candidatura. ¿No desiste a pesar de eso? ¿Y por qué voy a desistir si yo estoy creciendo? Ahí va a haber la sorpresa electoral que va a haber el 4 de febrero. Es que, Ernesto, una cosa es lo que opinen los analistas. Yo les llamo activistas a muchos de ellos, ¿verdad? Porque despotrican. O sea, un analista debe ser un analista concreto. Nadie habla de economía. Ningún analista viene a hablar de los problemas económicos del país. Bueno, los analistas pegados al gobierno, ¿verdad? Vienen con su agenda marcada. Porque andan de en medio en medio los mismos hablando los mismos. ¿De qué analistas son? Sencillamente, para mí es importante escuchar a la población. Por eso ando en el territorio. Nadie más anda. Por eso, pero no tiene miedo. ¿Y por qué voy a tener miedo? Le tengo nada más. Solo a Dios le voy a echar la cara. Solo a Dios, a nadie más. ¿Es un mito o una realidad el hecho de que pueden desistir de su candidatura los candidatos? Es que desistan los que quieran. Yo por lo menos no voy a desistir. ¿Se mantiene firme su candidatura? No voy a mantener firme. Pues esto es un proceso. Y como te repito, nosotros no hemos venido a participar nada más. Nos venimos a cambiar la realidad de este país. El tema de la inversión, el tema del trabajo directo con los empresarios, la generación de empleo para la juventud. Eso es lo que está faltando. ¿Las condiciones son favorables entonces? Por supuesto que sí, Ernesto. Digo, favorables para participar como candidato. No, favorables para participar no. Por eso, en medio de su situación, en su cancha, con sus árbitros, los vamos a enfrentar. ¿Nos han querido ahogar económicamente? Pues claro que nos han querido ahogar económicamente. Pero lo que no cuentan es que uno también tiene la capacidad de hablar con la gente, de caminar con la gente. Dígame, ¿qué otro candidato ha llegado a la comunidad suya?